Changuito perdido Eso pasó en San José Herrera De mi pueblo Vamos Un, dos, tres Para mi mami que está en el pueblo de Herrera Con mucho cariño Quanta vez en la noche Quanta vez en la noche Quanta vez en la noche ¿El paraje donde has vivido? Quanta vez en la noche Quanta vez en la noche